¿Qué tal amigos de YouTube? Buenos días. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de seguir paso a paso cómo se instala un electromivel para una bomba de un HP. Este sistema sirve para protección de la bomba, más que nada, ya que sirve de la siguiente forma. Cuando la demanda de agua en el tinaco es demasiada, este aparato le dice a la bomba que se arranque para que suba el agua al tinaco. Supongamos que no haya agua en la cisterna, el equipo por seguridad no acciona la bomba hasta que haya agua en la cisterna. De esta forma no se quema la bomba. Bueno, pues ahorita lo que vamos a hacer básicamente es meter el electromivel dentro de una caja para intemperie que la tenemos por acá. Es esta. Viene con su sello. Y bueno, les pido a la gente de aquí de la casa que les gustaría más encontrar en el muro. Entonces lo que estamos haciendo aquí es marcar para meter lo más que se pueda en el registro para que únicamente se vea la capa. Vamos a empezar a marcar. Vamos a empezar a marcar y en un rato volveremos. Vamos a empezar a marcar. 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 Hoy en día ya no es muy recomendable tener esto en casa, ya que el simple hecho de tener que estar cambiando los fusibles cuando se daña o cuando ocasionas un cortocircuito, bueno pues implica tiempo y la molestia de ir a comprar el gestón y todo esto. El día de hoy vamos a meterle una pastilla termomagnética dentro del registro para que así nos quede un equipo 100% actualizado y garantizado. Ya tenemos empotrado el tablero, ya lo resanamos, ya tenemos los equipos fijos dentro de él y bueno vamos a empezarlo. Bueno, estos controles, el color negro es el común, eso quiere decir que es el neutro para todo, el neutro para el equipo, además de que es el neutro o el común de los niveles de la cisterna y del tinaco que van hasta abajo, digamos que es el nivel bajo. Entonces vamos a empezar a partir por ahí, por el metro, ¿no? Este es el metro de alimentación. Muy bien, ya que tenemos el metro aquí en esta, estamos utilizando aquí unas lemas de conexión para que esto quede de la mejor manera posible, ¿no? Entonces vamos a ponerle el común del equipo que vendría siendo el neutro. En esta forma. Lo voy a poner arriba para que en la parte de abajo me caen los comunes de los electroniveles. Ya tenemos aquí los niveles del tinaco que vienen de arriba, los he marcado como uno, dos y tres. En la parte de arriba los he acomodado uno abajo, que es el nivel bajo, y el tres va a ser el nivel alto. Recordemos que el nivel bajo va a ser el común. Ok, repasamos de nuevo. Ya tenemos el neutro, que es el común, que llega al común del equipo y al común de los niveles de cisterna y tinaco. Ok. Ya tenemos el neutro que va a ser el corte de la bomba. Ya lo teníamos aquí con el neutro de la bomba. Ahora nos vamos a seguir con los de la cisterna, los niveles de la cisterna. El nivel de la cisterna, que es el gris y el azul. En este caso el gris es el nivel medio. Y el azul es el nivel alto. Y luego nos vamos a seguir con los niveles de tinaco. Entonces tenemos que es medio y alto de cisterna. Y luego nos vamos a seguir con los niveles de tinaco. En este caso el amarillo es el nivel medio. Y el verde es el nivel alto. Y el verde es el nivel alto. Entonces, vamos a conectar abajo. Empezamos por la cisterna. Recordemos que el nivel 1 era bajo, nivel 2 medio y nivel 3 alto. Entonces, nos continuamos con el 2, que es el nivel medio. Y el verde es el nivel alto. Entonces, nos vamos a conectar. Gracias por ver el video. Después continuamos con el nivel alto de la cisterna, que lo tengo marcada con 3. Gracias por ver el video. Y luego nos continuamos con los niveles de pinaco. Y luego nos continuamos con el medio. Y luego nos continuamos con el medio. Y luego nos continuamos con la base, que es la que vamos a meter al termotagnético. Y luego nos continuamos con la parte de arriba. Y luego nos continuamos con la base. Y por la parte de abajo le vamos a meter la corriente de la bomba. Y bueno, con eso finalizamos. Y bueno, vemos que al encenderlo arranca. Muy bien amigos, bueno, pues ya hemos concluido con esto. Ahí tenemos el electronivel trabajando. Aquí nos dice que la cisterna estaba completamente llena y el tinaco está vacío, apenas está llenando. Cuando estos leds lleguen hasta acá, quiere decir que el tinaco está lleno y la bomba se va a parar, porque está en automático. Si por alguna razón el automático no funciona o los electroniveles los movieron o los quitaron o algo, si quisiéramos arrancar la bomba, bueno, pues nada más se le pone aquí el manual. Ahorita vamos a dejarlo en automático para que se pare cuando se termine el llenado del tinaco, ok. Bueno, ya esto queda de la siguiente forma. Su tapa y listo. De esta forma nos quedaría. Ahí tenemos el segundo camión. Y pues con eso concluimos el día de hoy. Aprovecho para mandar un saludo a mi maestro, el ingeniero Juan José Velázquez. Y bueno, debajo de la información voy a dejar los números de teléfono para cualquier aclaración o duda.